Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente vídeo te voy a enseñar el procedimiento que debes de seguir para que puedas realizar el pago de la detracción. Las circunstancias en que ha ocurrido este hecho es que la empresa tiene una factura de compra por un servicio la cual está afecto al sistema de detracciones y en el presente vídeo vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe seguir para realizar el pago de esa detracción, entonces ingresamos a la página oficial de la SUNAT luego nos vamos a la opción operaciones en línea y nos ubicamos en esta opción mis trámites y consultas damos al botón ingresar, ingresas con tus accesos a la SUNAT y una vez que estamos dentro del sistema vamos a esta opción empresas, luego a mis declaraciones informativas, aquí deslizamos un poco y tenemos la opción detracciones, ingresamos aquí y tenemos la opción pago de detracciones o en todo caso en la parte inicial tenemos la búsqueda y simplemente colocamos detracción automáticamente nos da la ruta y tenemos aquí la opción para realizar el pago de las detracciones ingresamos a esta opción y en este caso como se trata de una sola factura vamos a hacer el depósito individual seleccionamos el tipo de operación, en este caso es la primera opción por la venta de bienes o prestación de servicios, elegimos para este caso el código número 22 otros servicios empresariales esto también debe estar descrito en la factura que hemos recibido con el objetivo de realizar el pago correcto luego nos indica aquí seleccione si usted es proveedor o adquiriente, en nuestro caso somos adquirientes y en otra circunstancia podríamos marcar la opción proveedor, proveedor significa que yo mismo presté el servicio me han depositado el 100% de la factura y me voy a hacer la auto detracción, pero en este caso somos adquirientes y vamos a ingresar el número de RUC del proveedor que ha realizado la prestación del servicio ingresamos el monto de depósito, el cual también se muestra en la factura o en todo caso aplicamos para este código 22 el 12% del importe total incluido IGB ingresamos el importe, el periodo tributario, en este caso consideramos la fecha de emisión de la factura y al haberse emitido en el mes de enero el periodo tributario será 20-24-01 el tipo de comprobante es una factura, ingresamos la serie, ha sido emitida desde la ZONAT por lo tanto la serie es E001, ingresamos el número de factura y en la parte inicial vamos a agregar tantos ceros como nos permita esta casilla luego le damos al botón continuar, verificamos que todos los datos sean los correctos y finalmente le damos al botón continuar aquí tenemos diferentes opciones de pago, pago con cargo a una cuenta que debe haber sido afiliada previamente en la ZONAT o también tenemos esta opción para pagar con tarjeta de crédito o de débito o generar un número de pago de detracciones NPD en este caso voy a hacer el pago en línea mediante tarjeta de crédito o de débito aceptamos y aquí tenemos la opción para pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o el pago mediante IAPE en este caso voy a elegir esta segunda opción, le damos al botón continuar y por seguridad voy a pausar el video y una vez que hemos ingresado nuestro IAPE, hemos generado nuestro código de confirmación se confirma el pago y finalmente obtenemos la constancia del depósito de la detracción y con esta acción hemos cumplido con realizar de forma satisfactoria el pago correcto de la detracción de una factura que estaba afecta al sistema de pago de obligaciones tributarias con la ZONAT bien amigos eso es todo en el presente video gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales nos vemos en un siguiente video somos DAMG consultores digitalizamos tu contabilidad y te ahorramos tiempo y dinero analizamos tu contabilidad más allá de los números y la normativa